El 16 de junio de 1972, David Bowie lanzaría su icónico álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars En la portada del álbum se encuentra un letrero brillante que dice lo siguiente K. West ¿Una simple coincidencia? Bueno pues, esto no se queda aquí En la primera canción del álbum, llamada Five Years Bowie pinta la imagen de una realidad en la que el mundo termina en 5 años Esto pasaría a menos que el Starman llegara a salvarnos a todos Exactamente 4 años y 23 días después del lanzamiento del álbum Una semana antes de que Bowie predijera que el mundo se acabaría Nacería Kanye Omari West Según la teoría, este sería nada más y nada menos que el Starman Al que Bowie se refería y que estaba destinado a salvar el planeta Además, después de la muerte de Bowie En 2016, la gente recurrió a su álbum póstumo Black Star Como confirmación de la teoría Y en la canción principal explica que una Black Star estaría allí Para ocupar su lugar el día de su muerte Kanye es literalmente una Black Star Por lo tanto, está destinado a ser el sucesor de Bowie Y no solo eso Como mencioné anteriormente, el álbum de Bowie lleva por nombre The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars Que en español es el despertar y caída de Ziggy Y hay más cosas relacionadas con Ye Sobre todo en el lado B del álbum Ziggy y los Spiders from Mars Están en la cumbre del éxito Y tienen a sus pies a muchos admiradores Esto se puede interpretar como la época dorada de Ye Con My Beautiful Dark and Twisted Fantasy Watch the Drone Kids and Ghosts Entre muchos otros proyectos Y los Spiders from Mars Siendo sus amigos y colaboradores más cercanos Como por ejemplo Jay-Z Keith Coddy Pusha T Entre otros En ella Ziggy comienza su decadencia Y decide disolver The Spiders from Mars A causa de su ego En este caso Sería Kanye Perdiendo a sus amigos debido a precisamente su ego A creerse intocable Perdiendo a todos los mencionados anteriormente Empezando su decadencia más grande jamás vista Cosa que vemos con la ruptura con sus amistades Adidas Entre muchos otros colaboradores Cumpliendo así la teoría de la relación de David Bowie Y su sucesor Kanye Omari West ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que son demasiadas casualidades? ¿O es algo real? Escribe lo que piensas en los comentarios Y ayúdame a compartir este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!